La realización de la primera feria plurinacional artesanal Expo Artesanías Bolivia, Evo Morales Aiva. Esta feria va a realizarse a partir del 9 al 18 de diciembre en el campo ferial Chuquiago Marca, en el pabellón amarillo. Esta es una feria que se realiza en cumplimiento estricto del mandato que establece la ley número 306 de la ley de promoción y desarrollo artesanal, que establece la necesidad de que cada año se organice una feria plurinacional. Las entidades que están participando en la organización son el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el Ministerio de Planificación para el Desarrollo, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Culturas y Turismo. Asimismo, son coorganizadores y actores principales, protagonistas, las principales organizaciones de artesanos en nuestro país. Es decir, la Central Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia, la CESETAB, la Central Única de Artesanos de Bolivia, la TUTAB, la Red de Organizaciones Económicas de Productores Artesanos con Identidad Cultural, la Red OdePAIC, y la Unión Nacional de Artesanos de Arte Popular en Bolivia, UNAP. El objetivo de esta ley es reconocer a nuestros artesanos y promover la comercialización de sus productos en toda la ciudadanía. Gracias. Gracias por ver el video.